¡Muy buenas chicos! ¡Eh! Yo soy Caen de Gamer, pibes Y yo esta vez andare con un amigazo mio Que ya llevo mas de 5 videos seguidos en este piche día ¿Como que 5 videos seguidos? El nombre de este chico es... Baby, miralo baby, miralo ¡Miralo! ¡Ay no me pegues! Y bueno Ya que el ya subió El episodio numero 1 De nuestra serie survival CTM craft Ciudad ¿Como era? Este... Construyendo... ¿Como era? ¿Como era CTM craft pero con puntos? ¿Como era? Construyendo... Construyendo Terrenos malvados Bienvenidos a construyendo Terrenos malvados craft Oye mi hacha Acá Acá está, acá está Bueno, ahí va tu cama Vamos en busca de una aldea Ah no, estas no son Vamos Aquí están las coordenadas Esto es full vanilla, ¿no? Acá se permite el barra set home y el tp se permite con ambos Si Veni, seguime, seguime ¿Donde estas? A ver ¿Donde te fuiste? Vale Va a tardar un poquito Oye, pero tuve va a estar retrabado Mira como va, mira como... Como talo, mira todo Bueno, ven, vamos Yo estoy grabando, estoy grabando Este... Ven, vamos Oye, pero yo estaba grabando con shaders Ok ¿Qué te iba a decir que...? Eh, te llevas en mi comida Pero tranquilo, tranquilo, yo tengo full Si vas a subir la montaña No, no, no No, yo tengo como un stag Ah, peor De carbón Soy millonario en el carbón El que no deja like en este video R-P-U-T-O Lo que significa Cacahuate... Penúltimo... Utopia Si o no Si, vamos en busca de una aldea Este... Uh, bro, acá abajo Oye, oye Acá abajo puede ser que encontremos una ancient city Ni en pedo O sea O sea Si hacemos algo Vos tenes que distraer al guarden Y yo voy a agarrar las cosas No Si, pero es como lo hacemos Ni en pedo de estar agachado 30.000 minutos Se me va a romper el dedo Imagínate todito este... El gameplay estando en la ancient city Este, lo que hago yo es agarrar bolas de nieve Y se las tiro a lugares diferentes Ah Pero ni siquiera hay nieve ¿Dónde fuiste? No sé, yo digo Esa... Es la cantidad de... Es la cantidad de... Es la cantidad de... Bueno, tengo una esmeralda Oye, pero... ¿Por qué dijiste que puede haber una ancient city acá? Es que esto está casi a la... Máxima altura Ah Bueno, aquí iba a decirte Que... Que... Yo vi un mod... Que se llama... El vacío Donde hay una nueva invención Donde está llena de wardens Y enemigos... Y enemigos... Wardenficados O sea, enemigos más fuertes Guau, pero... Está ahí... La cantidad de hierro que hay acá No sabés Estás... Estás en la montaña Sí, estoy en la montaña ¿Pero no te fuiste? Ah, estoy arriba nada más No te veo Bueno, abárrate, Pip Ya A ver No, yo no te veo tampoco Me quedé agarrando un montón de hierro una vez Me quedé agarrando un montón de hierro una vez Estoy en la menos cincuenta y... Menos cincuenta y ocho Más Cincuenta y ocho Menos cincuenta y ocho Menos cincuenta y ocho Menos cien... Menos ciento cincuenta y siete Yo solo yo estoy... Ah, ya sé... Ya hay tu neyta Ya hay tu neyta Nada, pero la cantidad Hay que agarrar todo el hierro, ¿no? Vos anda arriba y yo voy abajo Nada, porque todo el hierro que hay es impresionante También coge el carbón, por si acaso, para ti, ¿no es cierto? ¿Cómo que querés crear algo cochino el carbón? Estás enfermo, Bruce, wey Bueno, en mi país se dice así, yo no sé en tu país Yo sé que lo decís intencionalmente Sí, yo soy ecuatoriano y no sé argentino, supongo En argentino la palabra Que dijiste Significa Tome, señora Tome Pero bueno Una forma muy... Menos explícita de decirlo Ah, está bien Es otra esmeralda Veníamos a la esmeralda, porque yo no tengo pico de hierro ¿Dónde estás hoy? Estoy acá, estoy arriba nada más Estoy arriba de la montaña, donde estabas vos Arriba, arriba de todo Estoy en... Ciento setenta y ocho Siete... Hay un montonazo de esmeralda, cuando lleguemos hay que... Pero vamos a agarrar todo el hierro primero Allá hay más esmeralda todavía Sí, sé Qué lindo Un chelmeralda, habrá La mina de la gente que dice que va a estar... Va a hacer un corte O detrás de cámara Sí Pareces... Chicos, encontré... Chicos, encontré un poco de diamante en esa montaña OP Minecraft, pero todos los palos que tenga Se los meteré al warden Para que me dé un palo del warden, no sé Mal, yo creo que los mods que necesitamos para un mod son El mod de la mochila El mod de los iron chests Que son cofres hechos de bloques de materiales Para que sean mucho más... Con machas más... Con el triple o cuatruple de espacio Necesitamos Hornos de hierro Que son hornos que los rodeas con hierro Y sale un horno que cocina a la velocidad de la luz casi Bueno, chicos, ya no vamos Pará, pará, por favor, hay mucho hierro Esto me sirve para hacerme full ultra hierro Guarda las coordenadas Ya tengo un stack de hierro Bueno, hay que volver después, recuerda ¡Nos vemos! ¡Nos quiero! Listo, ya... Yo ya... yo ya puse coordenadas Ok, viola Eh, vea... ¡Vamos! Ya voy a tirar unas cosas No me sirve, no me sirve ¡Tienes pura basura! No, sí, ya sé Es que estuve en la... Te dije que estaba en la... Zona esa de los aldeanos Ah, te digo algo Nooo, vayas a romper la casa ahora más te digo De troll ¡Oye, oye! ¿Dónde vas? ¡Mira esto! ¡Mira eso! ¡No veo nada! ¿Qué? ¡Cayos en mi teorito! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Wii! ¡Pero viste esto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el tu hoyo! El hoyo de tu... Perro, yo qué sé ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Mira qué lindo! Acá cayó un meteorito, qué lindo ¡Ah! ¡También hay mucho hierro! Perdona, mi diosito, pero ¿qué voy a hacer? Se agarra todo el hierro Oye, pare... Parecemos españoles cogiendo todo el hierro ¿Cómo que le usas eso al hierro? Nada, ya está ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Amigo! ¿Qué? ¿Qué? What? What happened? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, wey? ¡Ah! ¿Y si te empujas? Fuera de joda ¡Fuera de joda! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vamos siguiendo! ¡Mal! ¡Pero está muy lindo este lugar! Me recuerda... Está muy... Donde... Caían meteoritos al azar Pero caían meteoritos en lugares donde no había protección Tipo... Si tenés tu casa al lado, no puede caer todo un meteorito ¡Ah! Y bueno... ¡Ah! ¡Por cierto! Llevo dos veces que encuentro una abeja rosa En mis servidores En mis servidores Bro, ¿dónde estás? Atrás tuyo, carajo No... ¡Ah, ya! Ya te vi ¡Oye, ven acá! Tienes que seguirme a mí para encontrar la aldea ¡No! ¡Pero un segundo, un segundo! ¡Un segundo, un segundo! ¡Ah! ¡Un segundo, un segundo! ¡Euu! ¡Tu vieja te habló! Ya viene, ya viene, ya viene Son un poco fuertes para evitar el sonido atrás ¿Qué haces con tu culo? ¿Qué haces con tu culo? ¿Atrevido? Y ahí abajo dos Ah, pero peaces de montañas La cantadera de hierro y de esmeralda que hay ahí Aquí puede haber una asia en city, bro Habría que ir a las montañas Bro, mira ese pico Mira ese pico Esa escalada de pico Che, pero igual hay que ir acá Porque hay esmeraldas y las esmeraldas no sirven para Bueno, tradear, obviamente Obviamente que sí ¿Cuándo hacer un pico de esmeralda, maldita sea? Nada, no sirve de nada Bueno, a ver, dale Yo estoy yendo para montañas Acá hay esmeralda Yo estoy yendo a la aldea ¿Ya has visto la aldea? No Che, ¿hacemos un paro para dormir de paso? Ya, pero es cuando te encuentres Eh, ok Estoy subestido arriba de la montaña donde soy Yo te sacaría atrás tuyo, atrás tuyo Y acá, y acá hay esmeralda, aquí hay esmeralda Sí, allá también, también vi Ah, no, para Mientras que voy a dormir Vamos Para, para Oh, dormí, dormí Para, para Eh, ok Ahí al frente mío veo esmeralda ¿En serio? ¿Dónde? Espérate que la pico Ah, sí, ya la vi, ya la vi Está allá, está allá Allá, mira Sí, está acá Parece diamante No, allá no Digo allá, pero ok Bueno Cada quien tiene sus problemas Mental Diamante ¿Cuándo? Oye, imagínate que añadan diamante aquí En las montañas Sería muy roto Pero tendría que, tendría que hacer Que la altura del make up sea Cuatro, cuatro Que sea, no sé Cuatrocientos treinta, por ejemplo Y que muy raras veces Haya diamante Eso allá es nieve No, está rígido ¿Qué? No sé, mirá Es como nieve eso allá, ¿no ves? Allá, mirá Atrás, allá Esto no sirve para hacer el logro De Sí, pero igual está bonito Sí, mirá El bioma, sí, mirá Con la piedra esta ¿Cómo se llama esta piedra? Sí, ahora Donde estás para seguir Viendo la Está linda Es un camino encima, parece Ah, pero necesito comer algo Sí, seguidme Porque después te perdés Somos sapiens Yo soy heterosapien Ah, perdón Perdóname Perdona por las confundidas Sí, pero creo que Lo que tendremos que hacer ahora Es romper todos los Trabajos de los andianos Encerrarlos como esclavos Y ponerle a uno Aunque sea Una filadora Y le ponerle a otro ¿Cómo se llama? Oh, ya estamos llegando Sí, pero creo que Lo más importante Es la armadura y la espada Nada más Por ahora Waterdrop Dale, dale No Vos pasame Caí al agua y me hizo daño Igual Oye, para hacer un Waterdrop Hay que poner Set home Sí ¿Dónde? Eh, estalactitos Che Eh, eh Deberíamos hacer un cubo Porque hay una granja De lava Donde pones estalactita Arriba Bloque estalactita Arriba lava Y pones un baile abajo Y ahí Tarda mucho Pero hay lava infinita No Esto es 100% vanila Sin Este Vamos Me está saliendo Waterdrops Oye ¿Dónde vas? ¿Has un waterdrop más Y te morís? ¿Sabes cómo voy a cagar de risa Y me voy a humillar de oro? Ay Estalactitos No, para, para, para Para, para Eh Me cago un corazón Por dos Bueno, sigamos Sigamos, gente ¿Para cuándo colaboración Con pato horneado? Aquí Yo subí con agua Sin Sin dañar el Y Oye, bro Ya mismo llegamos ¿Sabías? Yo no veo Yo no veo En el día todavía Pero bueno Si vos le decís No, otro Oye Oye Mira Mira ese pincho Wow Oye, bro Hasta ahora Nos hemos encontrado Con muchas cuevas Sí, pero deberíamos ir igual, ¿no? Dale, boludo O sea ¿Sabes el diamante Que puede ir acá? No Mirá el de allá Mirá el de allá Deberíamos ir, la verdad A una cueva de estas Deberíamos ir Allá Deberíamos ir, la verdad Podría ser A ver, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Mira, pero llegaba Nada más Nos estamos yendo Eh, un jugu Un jugador de Minecraft Salto, salto No, porque Porque no No Mejor seguir Bro Ya nos pasamos De la aldea Era por acá Ya no me sorprendería Que aparezca Un meteorito gigante De creepers De verdad Por aquí era la aldea Ja, ja Te estafaron ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Casi! 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 Me pasó lo mismo Me pasó lo mismo Cuando está con los Con los aldeanos Con los pilares Hasta apunte Que van a caer Algo super macizo Le puse Puse un bloque Ja, ja Puse paño Que no ¿Dónde estás, wey? ¿Qué pasa? Nada Que no quiero estar No quiero estar Separado de vos O, o, o O, o O, ni Ya Ah, pues acá Vamos a poner aquí Un pupito De piedrita Se llama Aquí Un poco Aquí Un poco Y estamos cerca De la aldea Che, los salones Están tipo Ah, muchas gracias Por decorar Mi hijo de renito Deme una Ah, que solamente Estaba mejor así Pero muchas gracias Pide Esos rasos de vos Sí, esos rasos de vos Mi voz Mira, 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 mira Mira ¡Oh, oh! Tengo un perro A la primera Perfecto Vení, vení Vení para que tengas un perro Todos los huesos Mientras que no me lo mates Por favor No me dio nada La peor suerte del mundo Toma Creo que por acá ¿Dónde está medio plano? Creo que por allá es Porque allá está medio plano Así que Sí, por acá está plano El caballo Juan A la verga ¿Vas a venir? ¿Por aquí? ¿Por aquí va a estar la aldea? Ay, por acá está muy plano ¡Oh, altas montañas! Es por acá Es por acá Es por acá Oye, oye, oye Es por acá Es por acá Ven acá Sí, pero de casualidad No hubieras puesto vos Superbiomas No, no Ahora yo no puse Superbiomas Cabaste Pese Uy, casi me caigo Pop, te enteras ¿Por qué Tu grupo está perdeando? Hay una mujer Pensé que era Una supercueva ¿Qué? A ver ¿Dónde hay una supercueva, loco? Pensé que era Me caí Ay, pero qué idiota que soy No, perro No, ven acá Sí, te siento Te siento Ven, no Ven acá No No Ven acá No, no No Me tengo que dejar Listo Listo Listo, ya ven Ya no nos puede ser La quinta regla de Minecraft Es no matar al perro de tu compa Si no, si no Sos una mala persona Sí Bueno, sigamos ¿Y dónde está el perro? No, ya no No, ya no Ahí lo voy a dejar Voy a anotar las coordenadas Para visitarla No, no No puede ser Malo, jame que me mate Espera Pongo barra No, no No, no, no No voy a dejarles un pobre perro Sos un mal padre Ahí está A ver Ya está Sacayo Que me pegue Ya está, bolido Alejate, alejate Que me va a soltar Todas las cosas Alejate, alejate Que joder Recalcap No 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 Espera Espera Ahí está Tu perro ya está vengado Ya está Sí, ya está Nada, porque ni en pedo Dejar que tu perro Se esté abandonado Loco, ni en pedo No, no Vamos a las coordenadas Dale Dale, dale Es que Era positivo Pensé Mira, ven acá Ven acá Acá A ver, no te veo Así ya de bien No sé, yo mejor Ah, poné tu perro Está mal esto Quítese No vemos viejo El enero Oye, ven No vemos Chiquito Ah, me sale Me sale la guía Ah, ah Me vio Ah, ah Vamos Vamos gente Ponos Se está ahogando Adiós Se está ahogando Qué mal padre sos Deja Deja mi perro Qué mal padre, loco Me dan ganas de pegarte Dale, salí Oye, mi perro Lo abandonaste, pido Oye, salí Desgraciado Salí Donde Acá vení Acá vení Acá vení Acá en la montaña Mirá Allá no ves Las parcelas No Ahí Ah, pero no me la conté ¿Es eso de la aldea? No me ve que está dentro de la cueva O me mato Está dentro de la cueva o me mato No, no está Bueno, dale, dale Hay que encontrar a la aldea No, no, no Hay que encontrar a la aldea ¿A qué vamos a estar aquí? Ah, me recontra Chupa Tres huevengos gigantoscos Pero bueno A ver, duerme Duerme Me está volviendo Mirá Este pibe me está a matar Nananananana Nananananana Don't eat salsa Me recontra Ya está Bueno, ahora ponenla Vámonos a la merca Ah, yo quería Yo quería Bueno Espérate bro Voy a hacer algo Qué horrible A ver, buscá Buscá una aldea Voy a buscar una aldea Asterisco la busca Se preparó Para la cita De viernes este pibe Pensó que iba a salir victorioso Como si nada Me caigo Oh no, Steve Sálvame No puedo Princesa Pero por qué no No sé Y la aldea Watch up Mira, hay una cerca Mira, hay una cerca ¿A cuánto? A 30.000 bloques Mira, ahorita te mando las coordenadas Para que veamos Cama drop Cama drop Es por allá No, por allá Espérate bro Pero vamos a matar unas cuantas vacas Uh, el tremendo Weather drop Que me hice Espérate No espero Aquí atrás Oye, güey Vamos ¿Dónde yo voy? Vamos a Dubai A comprar Ah, estás por allá Vamos a Dubai Vámonos a Dubai Ah, más cuantas todavía No, mi loco Es que estoy matando cerdos Te voy a punar Ah, alta No, esta montaña Tiene forma de una granja enorme Era acá Esa montaña Tiene forma de una granja enorme Es por acá Es por acá Vendo aire en bolsa Bien fresquito Para tener respirado Te estoy diciendo Que por allá Era pedazo de menso XB Ah, era de chile Pará, pará Estoy comiendo Cuando lleguemos a la DEA Vamos a darnos un descanso Para cocinar Toda la comida Que tenemos Que es cruda Tengo un montón de comida 34 de comida Tengo, yo loco Subí Bueno, pero el perrito No No son Creo que lo senté Cuando Cuando Ah, no Ahí está Está ahí el perro Firulais Le voy a pegar Pinche perro Vámonos A La B Por acá Por acá Vale, compa Vamos a los balaceros Au Tiene que llegar a 54 Acá 54 A ver, tengo que ir por allá ¿Dónde fuiste? Acá No 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 Ah, ya Hola Acá Ya, ya Aquí hay una 154 Así que hay que ir para allá Para seguir Yo de nene Yo de nene Veía a mayor poni Con razón Son gay Con razón Soy gay ahora ¿Estás atrás mío o qué? No Yo estoy llegando a la aldea Lo mismo que hago yo Pedazo de homo sapiens Ah, un lago enojado Ah, se están chingando los animales Literalmente yo estoy justo al lado que tú Casi me voy a más cuivota ¿Cuál? Eh, recuerda tío No es lo mismo Buena pelota vieja Buena vieja pelota Tienes razón, boludo No es lo mismo Ya me estoy acercando a la aldea Me faltan 100 bloques Nada más No es lo mismo decir Tu vieja está en mis pelotas Que decir Mi vieja está jugando con pelotas Jajaja 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 Eeeh, eeeh, eeeh Uy, yo estoy recerca Uh, alto Eh, pues estamos al lado ¡Encontrarme la aldea! Es en la montaña Yo la encontré primero Yo, yo, yo Literalmente yo ya estoy cogiendo No, no hay aldeano Bueno Errería, errería creo Agarra toda la paja que puedas Ni a Acá, alto horno Me lo robo El golem Eh, el golem le está dando una flor al gato Ahí le saca foto Bellísimo Bueno, a ver Ve a saquear todo lo que pueda El alto horno me lo quedo para consumir minerales Y también para esclavizar a todos los aldeanos Ah, rompe todas las camas que puedas Para que Ponerla en un lugar y todo vayan ahí A ver acá Che, si terminamos el capítulo ya El total llega 28 minutos Eh, no Tiene que ser como una hora Seguro que quieres acabar Seguro que ya quieres acabar el capítulo Creo que sí Y lo terminás vos Y lo programamos para tipo Yo el 2 Y vos el 3 O sea Un día de diferencia O sea, no sé si me entendés O sea Hoy es viernes 18 Sí, o sea El primer capítulo El primer capítulo El primer capítulo lo hicimos el 19 El El Yo lo he logrado Lo Lo El 20 El tercero O sea, el 21 Me hice un día de diferencia Me hice una asada De hierro Ay, qué tremendo idiota Andas valiendo Caquita con queso Bueno, escúchame una cosa Con empanada Hola Oye, mi cama Eh, tomá que tengo una No sé Me la has cogido Me la has tomado Oh, sí Me recontra Agarré tu cama Sí, me la recontra Agarré Bueno Era el torre Es mío, te digo Ah Si ves un aldeño Eh Encerralo rápido Ve a agarrar un aldeño Que esté sin Un aldeño con casa Y lo voy a ensolar No puede ser No hay nada aquí No puede ser Cuente Allá Un aldeño Un aldeño Hay que encerrarlo Se movió Maldita sea Aldeano Maldeano Ve a dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No No ¿Dónde estás? No Stop it Aldeano Stop it Aldeano Que te quito Estáis Ahí got it No No ¿Dónde estás? No ¿Dó? ¿Dó? ¡Dó! 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 ¡Suscríbete al canal!